¿Vileo? ¿Ya? Hola, nos estamos preparando para irnos a comer nuestra última noche. No se ve nada seguro. Sí que se ve. ¿Ah, sí? Ya toda la valija lista, ya, ya. Reconestamos todo lo que tenemos tirado. Ya está, ya llegó el fin de las vacaciones. Ya no nos van a extrañar más allá. Ya se nos acabó la joda. Ya hicimos de todo. Escenas lésbicas. Tomar mucho sol. Tomamos sol. Tomamos sol, nada más no tomamos otra cosa. Tequila, ¿no? No, tequila, güey. Que ahorita nos paga. Que ahorita nos paga. Que el pirina nos paga. Este, ¿qué más? ¿Qué va a decir? No me acuerdo. Que tomamos mucho. No nos hicimos amigos. La verdad, estuvimos las tres solas todos los días. No hablamos con nadie. Me da molesta ver así. ¿Por qué voy a hacer esto? Maya, algo para acotar de las vacaciones. No la vi a Maya en pelotas. De las vacaciones. Hoy está en pelotas. Así que no la filmes por abajo. No, no, parece vestidito. Así que algo para acotar de las vacaciones. No la vi a Maya en pelotas pasándose crema. Oye, estamos hortigón. Chicas, nos hemos quedado muy pobres. Pero la pasamos bien. Bueno. Bueno. Esperemos qué pasa esta noche.